Lo que parecía ser una mañana rutinaria para los locatarios del Centro Comercial Castillo y Curiel se convirtió en momentos de tensión. Fue alrededor de las 9 horas con 30 minutos cuando dos sujetos encapuchados y vestidos de negro entraron al edificio, dirigiéndose hacia la joyería Orlando. En el lugar se encontraba la dueña del comercio Araíz Soto Lagarda, su hermano Jacinto Soto, además de dos empleadas Ana Rosa y Ana. Se presume que los dos hombres encapuchados amarraron a los presentes, obtuvieron el botín y los dejaron encerrados bajo llave para posteriormente darse a la fuga. Una de las locatarias aledañas a la joyería Orlando se percató de la manera en que sucedieron los hechos. Yo llegué y abrí la puerta, entonces dejé unas cosas y luego salí porque en el carro olvidé unas cosas. Entonces cuando yo cerré con llave, salí y a la mitad del camino me topo con un hombre con camiseta negra y pantalón claro, tamaño mediano, cabello castaño. Entonces yo lo vi que entró muy rápido y al entrar rápido vi que subí las escaleras, pero cuando yo regresé y volví a abrir ya no lo miré. El rostro de las víctimas de asalto reflejaba miedo. Momentos después de que la policía municipal realizara las investigaciones correspondientes, se pusieron a contabilizar las pérdidas. Esto mientras tomaban calmantes para los nervios. Los comerciantes del lugar aseguran que ya han sucedido varios percances de inseguridad en el edificio Castillo y Curiel, el último de ellos en diciembre, donde intentaron estafar a una locataria. O sea que llegó un señor y decía que venía de las farmacias similares y venía según él a escoger regalitos para dar en la fiesta de posada de diciembre. Y estaba mi hija, ella trabajaba aquí y él quería que la chamaca fuera con él, que según que nos iba a pagar con cheque, pero que le diéramos la diferencia. O sea que él decía que iba a hacer el cheque, no recuerdo bien si, póngale unos tres mil pesos, pero lo que se iba a llevar era dos mil trescientos, dos mil y feria, ¿no? Que le diera yo la feria, los setecientos y feria que le iban a sobrar, que se los diera, que se los diera a la niña para que él le diera el cheque y ellos le dieran, que ella le diera el cambio, pues. Entonces, no sé, yo de repente le dije, no sabe qué, oiga, voy yo, le dije. Entonces ahí yo creo que ya él vio que yo le desconfié y mejor dijo, no, dijo, me voy a ir, dijo, al ratito vuelvo. Pero ya no volvió. El ambiente de seguridad se vive en el lugar, por lo que los comerciantes solicitan más vigilancia policíaca. Entonces yo pienso que sí, a veces tenemos miedo porque ya ha pasado varias veces y yo pienso que debe de haber un poquito más de seguridad aquí, tanto aquí como en cualquier otro local. Y sí, sí se siente un poco inseguro aquí el local, al menos el edificio. Pues yo creo que sí, luego las cámaras, oiga, que no se ven que estén prendidas. Las cámaras del edificio, porque aquí nosotros en el local no tenemos, pero en el edificio no, así que no se da cuenta uno ni la gente que entra y sale. Hasta el momento no se han detenido a los dos amantes de lo ajeno. La Policía Municipal continúa realizando los operativos correspondientes. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.